No sé por qué me quiero hacer un daño a mí. Siento que me venden mis ocho motores. Y cuando estoy inmundo de la población y todo el mundo sabe que tenía pilas, que no me tenía pues ningún delito de esto. Lo que yo quiero es mi libertad. ¿Y por qué te estoy involucrando, Bebeto? No sé por qué, porque quizá me está involucrando porque yo lo saqué de varios sitios que me mandaban a sacar a él. Me vendía robo y no se lo compraba. Porque estoy inmundo de tranquilidad, que la población sabe que estoy inmundo. Cuando yo estaba en la calle, yo estaba por los notores. ¿Cuándo hacías esto hoy? Ah, con él no. Antes yo lo hacía. Pero al salir tenía yo pilas que el impreso caía aquí detenido. ¿Tú estás retirado entonces? Hace mucho tiempo. ¿Tú lo conoces entonces? Claro que lo conozco. ¿Y por qué tú crees que está...? No sé por qué eso hace daño a mí, no sé por qué. ¿Qué tú le piden entonces a las autoridades, Bebeto? Que investiguen bien las cosas, ¿me entiendes? ¿Cuándo tú fuiste apresado, Bebeto? Ayer. 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 Ayer.